El ambiente electoral ya se respira en el país una vez que ya empieza a partir de este día oficialmente los candidatos podrán hacer la campaña electoral hasta el próximo 17 de agosto y también se van perfilando las encuestas para determinar el posicionamiento de los ocho candidatos para la presidencia de la república. Con este antecedente saludamos al ingeniero Omar Maluk Salén, él es analista, investigador y fundador de la escuela de negocios SPAE. Buenos días, ingeniero Maluk, bienvenido a nuestro espacio de información y de entrevistas también. Buenos días, un placer estar con usted en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tanto tiempo que no lo veía. Ingeniero, siempre es bienvenido. La organización Maluk Research realizó un estudio para medir la intención del voto en las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto. ¿Bajo qué parámetros técnicos se realizó esta encuesta, ingeniero Maluk? Hicieron aproximadamente 7.100 encuestas, de las cuales en 2034 fueron en la provincia de Guayas, 405 en Galápagos y el resto a nivel nacional, en la mayor cantidad de provincias, menos en Meralda y el Oriente. Y bueno, con cuestionario estructurado, haciendo preguntas interesantes sobre las preferencias, la extinción de voto de los candidatos en escala del ICER de 1 a 5, en que 1 es nunca votaré por él, 4 es quizás vote por él y 5 seguro que votaré por él. El 3 es indiferente y el 2 es probable que no vote. Ingeniero, entonces empecemos revisando cómo se va posicionando esta encuesta de las preferencias electorales. Se va a posicionar en los resultados, me dice usted. Exactamente, sí. Ya, el primer puesto está con el voto total, sobre voto total, no sobre voto válido. Sobre votos totales se tiene Luisa González aproximadamente el 3%, voto son de Holder el 13.8%, luego viene Jaco Pérez con el 12.9%, luego Javier Herba y Villavicencio. Acá debo destacar que Jaco Pérez y otros son de Holder están en un empate técnico, porque la diferencia de ellos no supera el 3% del error. Igual Villavicencio y Javier Herba están en un empate técnico. Y Topic también se mete casi dentro de ese empate técnico, un poquito más abajo, pero está ahí. El segundo puesto está muy diputado. Bueno, cualquiera de los cinco podría llegar segundo. Daniel Novoa sí está más abajo, en alrededor del 4%. Pero cualquiera de esos cinco durante el próximo mes de campaña podría llegar segundo. Esa es la situación que hay ahorita en este momento. Ingeniero Maluc, me detengo a revisar entonces Luisa González y estamos viendo en pantalla precisamente la pastilla de la encuesta que tiene el 33,81%. Entonces, en esta encuesta además se hizo un termómetro de la aceptación del correísmo en el país. ¿Y todavía tiene aceptación? Bueno, sí, claro que tiene aceptación. Si ha ganado la mayor cantidad de las alcaldías. Inclusive Luisa está superando a los candidatos a alcaldes. Por ejemplo, en Guayaquil, Aquiles Álvarez sacó el 40%, Luisa está alrededor del 44%. Y así igual en Quito, el candidato Pavel Muñoz, alcalde de Quito, sacó alrededor del 24%, Luisa está en el 28, 29%. Ahora, todos los candidatos previo a la campaña oficial que ya se inicia hoy, sin embargo, los hemos visto hace ya algunas semanas recorriendo varios medios de comunicación, inclusive también recorriendo puerta a puerta en la ciudad. Ellos están apuntando su plan de gobierno a lo que respecta a seguridad, que es lo que urge actualmente en el Ecuador. Pero vemos que Jan Topic, que prácticamente su carta de presentación es la seguridad, por su experiencia, tiene apenas un 6%. Era considerado el offshore de esta campaña electoral. ¿Qué pasa con este bajo porcentaje que tiene este candidato? El problema de Jan Topic, y que parece que ya se dio cuenta, porque acaba de salir el día de ayer y el día de hoy a los suburbios a caminar, es que estaba haciendo una campaña de puro multimedia, de redes sociales, y no estaba haciendo recorrido físico. Pero mucha gente no lo conoce en los suburbios de las grandes ciudades. Por otro lado, tiene un problema en el partido político que lo auspicia, que en la lista 6, una gran cantidad de votantes, aproximadamente la mitad de los que votan por la lista 6, están votando por otros zonas holders, no están votando por el candidato a la lista 6, que es Jan Topic. Ese es un problema que yo lo he detectado y que ya lo he comunicado, y yo pienso que Jan Topic lo sabe y está tomando medidas al respecto. Él tiene que cambiar su campaña, porque no solo de pan vive el hombre. Es decir, si usted me ofrece seguridad, seguridad y más seguridad, yo estaré súper seguro, pero sin empleo, muerto de hambre, sin salud para mis hijos, sin educación para mi familia. Entonces, un candidato presidencial tiene que cubrir todos los espectros de las necesidades de los individuos, no solamente la seguridad. Y de hecho, Daniel Doboa, él se presenta precisamente con el tema de la generación de empleo y va enfocado más también en la juventud ecuatoriana. O sea, que la campaña de Daniel es una campaña también de redes sociales, y mucha gente a nivel nacional, y el recorrido que yo personalmente he hecho, y debo decirle que tengo un cariño muy especial por Daniel, porque lo conozco de chiquito, y Álvaro Novoa es mi gran amigo, pero la gente no lo identifica como el hijo de Álvaro Novoa. No, no, el Alvarito no le llega a él, no lo identifica con Alvarito. ¿Qué es lo opuesto que pasa con Luisa González, que más bien lo identifican con Rafael Correa? 99%, o sea, Luisa González tiene una identificación muy estrecha con Rafael Correa, y eso la gente lo ve bien. Obviamente los anticorreístas no. Lo que pasa es que el anticorreísmo ha disminuido. Yo creo que Fernando Villavicencio también equivoca su campaña en el momento en que todo es anticorreísmo y anticorreísmo. Y ahora hay una nueva tendencia en el pueblo ecuatoriano, que es el antilacismo. Entonces la gente ya, el anticorreísmo ha bajado a niveles del 30%, y en cambio el antilacismo ha subido a niveles del 90%, 85%. La gente no lo quiere a lazo. Ingeniero, ahora qué pasa... No identifica a Villavicencio con lazo, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con Javier Herbas, que tiene un empate técnico con Fernando Villavicencio, con apenas un 8.69% en diferencia del 7.67% que tiene Villavicencio? Una vez que el Tribunal Contencioso Electoral finalmente aprobó la candidatura de este candidato, ¿tiene quizás probabilidades para subir en las preferencias electorales? Y claro, Javier Herbas es un candidato que tiene para subir. El problema es que mientras él se mantenga en redes sociales, TikTok, Instagram, no va a subir mucho, ya subió lo que tenía que subir. Él no ha hecho mucho territorio en las grandes ciudades, como Guayaquil, por ejemplo. Él ha recorrido los suburbios y la gente no lo conoce. No sabe quién es Herbas, no sabe quién es Topic. Suburbios, lo único que saben es Luisa y Otto. Entonces, claro, es muy difícil competir de esa manera. Ingeniero, en esta encuesta suya hay edad promedio. ¿A quiénes ustedes se acercaron? 32 años era edad promedio, 32 años. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el voto joven, Ingeniero Malú? Quizás el voto de ellos va a ser decisivo en estas nuevas elecciones presidenciales. Claro, los jóvenes están votando. Ahora, si usted se pone a observar de todos los candidatos, ¿quién es el más joven? Daniel Novoa. Claro. Pero en cambio, él para captar ese voto joven tiene que ir a estar junto a los jóvenes, pero no a los jóvenes de San Morondón. Él tiene que estar junto a los jóvenes de los suburbios, aquellos que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen posibilidad de ir al colegio, que no pueden entrar a la universidad, que están dedicados más quizás a la droga que otra cosa. Entonces, Daniel tiene que empaparse, tiene que llegar allá a la gente. Las campañas presidenciales no se hacen solo por redes sociales. Y no solamente Daniel Novoa. Porque esa gente no tiene redes sociales. Es que no solamente Daniel Novoa, también Javier Herbas, como usted lo acaba de mencionar, también Jan Topic, incluso el mismo Villavicencio. Quizás cambiar de estrategia para ahora que empieza oficialmente la campaña electoral, Ingeniero Malucco. Claro, ellos tienen que tomar lo que yo estoy diciendo de la mejor manera posible. Porque yo no estoy contratado por ningún candidato. He financiado la encuesta con mis recursos. No tengo preferencia por ninguno, salvo por Javier Herbas, que es por quien voy a votar, porque me parece una persona, un caballero, un señor, bueno, tengo muchas cosas buenas que decir de él. Pero deberían de tomar lo que estoy diciendo como una cuestión positiva. Yo veo que ya Jan Topic salió a los suburbios, ya está caminando Guayaquil. Ahora, Ingeniero Malucco, dentro de este muestreo, quizás se está percibiendo el rechazo de la ciudadanía por los candidatos, o quizás por uno en específico. Los candidatos con mayor rechazo son, el de mayor rechazo es Villavicencio, por el efecto antilazo. Y el segundo, el mayor rechazo es Luisa González, por el efecto anticorrea. Los otros candidatos tienen menos rechazo, pero tienen menos penetración, menos llegada que Luisa. Si yo hago, yo he hecho cuatro preguntas. Si llega una segunda vuelta, Luisa y otro. Luisa y Yaco. Luisa y Villavicencio. No pregunté por Luisa y Topic, esas no pregunté. Estas cuatro preguntas que yo hice, en todas terminan ganando Luisa. Pero, el que más sube, el que más reúne votos de todos los demás, son dos, que reúnen votos de todos los demás. Que son, otros son Esbordes y Javier Yaco. Esos son los que más votos acumulan del resto. Y, general, brevemente, porque ya estamos ya con el tiempo para finalizar la entrevista. ¿Usted cree que habrá segunda vuelta, habrá un revés quizás, durante este tiempo que falta para las elecciones electorales? En estos momentos, si uno divide los votos totales para uno menos los votos indecisos, blancos y nulos, los votos válidos de Luisa y González son 40.11%. Ahí usted tiene un gráfico sobre votos válidos. Entonces, estaría en el límite del promedio. Es decir, podría sacar o 43 o 37. Porque es más o menos el error. Es una distribución en que se suma el error para la derecha y se resta el error para la izquierda. Por lo tanto, se puede hacer la conjetura de que estaría Luisa González a un 50% de probabilidad, con un 50% de probabilidad de ganar en primera vuelta y con un 50% de probabilidad de no ganar en primera vuelta. Eso existe. Ahora, obviamente faltan 40 días de campaña. ¿Qué es lo que van a hacer los candidatos para poder revertir este proceso? Eso es cuestión de que ellos mejoren su campaña. La campaña, yo la he visto muy pobres, todas, menos la de Luisa González. La campaña de Luisa González tiene todas las características de una buena campaña. Tiene territorio, tiene buenas redes sociales, tiene mucha creatividad y ella pasa sonriendo. Lo importante para ella es no cometer errores. Si comete errores, entonces la intención de voto por ella va a bajar, como le pasó a Raus en las elecciones anteriores. Por eso es que Luisa González no va a ninguna entrevista en ningún medio de comunicación. Ella no puede cometer ningún tipo de error. No puede cometer error. Así es. Cuando ella comete un error, se le va a echar. Ingeniero, gracias por habernos acompañado. Esperemos que más adelante también nos acompañe. Muchas gracias. Un placer. Gracias al ingeniero Omar Maluk Salén, quien es analista, investigador y además fundador de la Escuela de Negocios SPAE. De a poco entonces vamos viendo cómo se van perfilando las preferencias electorales en el país. de la Escuela de Negocios SpAE. Gracias por ver el video